Jingle ball, jingle ball, jingle on the way All my time is to run in one for super sleigh Toma dos ¿Qué tenemos? Cámara pinchada Tenemos que averiguar dónde, por dónde está pinchada Bueno, ya sacamos la cámara de la rueda Y tenemos que ver dónde viable ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir por el método más complicado Porque si nos agarra de pinchados en el medio de la calle Y no tenemos cámara de repuesto Es lo que vamos a tener que hacer Así que vamos por eso Escuchar Hay que escucharse más Hay que hablar Escuchen lo que les dice la cámara Más que escuchar es Sienten una brisita Hasta sería un aire acondicionado Van a sentir un vientito que les viene Yo uso la lengua Y ahí Nos marca Buenas, buenas Bueno, el ángulo está medio complicado Pero Estamos de vuelta Bueno, segundo método para encontrar una pinchadura en una cámara Está más tranquila Más segura Más tranquila Pero no siempre podemos Pero cuando estamos en casa Está bien de viva ¿Cómo hacemos? Metemos la cámara inflada Vamos viendo Buscando las burbujas Acá se resiente Es re grande Marcamos Como ya les dije En cruz Como una mira Bueno Ya marcamos donde estaba la pinchadura Entonces A desinflar la cámara Le damos un par de vueltas Con algo punzante Luis ¿Dónde era que estaba? Bueno, a ver Esto es lo que Les decía Yo lo que hago es marcar Si la pinchadura está acá Marco para afuera No en el centro Sino Como una mira Que apunte A donde va Cuando lijamos Si ponemos el pegamento Lo tapamos Entonces no vamos a ver donde Así que bueno Ahí va Ahora A lijar Pegamento Y el coso Bueno Les decía Hay un método rápido Para los que recién Empiezan Y no se animan Y dicen No hay pegamento Porque no sé Lo voy a poner del derecho Del revés El parche Pim pam pum Para los que recién empiezan Pero también Estos parchecitos Tienen En este kit Que bueno No es que se la saque Para no hacer archivos No la tienen No sé qué pasó Pero piden parche verde Parche Autodecivo Y en cualquier bicicletería Saben Este está bueno Porque si te agarra Si pinchas De noche En el medio de la nada Y si te va Está por ir en tren No es que me haya pasado En general El Belgrano Pero si te está por ir en tren Parche Pincha Que se yo ¿No ves un joraca? Esto te saca La papa del fuego Así que Y para los que recién Empiezan Es fácil O sea El procedimiento Encontramos donde Donde está La pinchadura Marcamos Y simplemente Tuqui Pegamos O sea Despegamos Pegamos No lo voy a hacer Porque no tengo pinchadura Pero despegamos Pegamos Si Yo lo que haría es Con esto Remarcar Como en el otro Tucu 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 Para que agarre Y nos vamos Listo Listo Para parar Inflamos Ponemos en la bici Y ya estamos Bueno Ahora el otro método Bueno ¿Ven? Esto es lo que les decía Yo hago tipo una mira Ahí O sea Que apunte al centro Porque después Ponemos el pegamento O sea Lijamos Cuando lijamos Un poco levantamos Y ponemos el pegamento Y ya no vemos Donde está El agujero Entonces Más vale así Y siempre nos va a marcar Donde pone el parche Para lijar Yo tengo una lija De pared Como De siempre Y también En el kit Para les ver Lija La cámara me toma Hola Bueno Con esto Listo Vamos a ver Basta de chachar Esto es para que El pegamento Abrace a la cámara Son re cariñosos Los ositos cariñosos Son más que simples Osos Y bueno Eso que dice No se hace Lo mejor Es soplar Me emociona Me emociona Y con la cáncer Soplar Porque en la mano Siempre tenemos Grasitud Entonces Por ahí se le puede quedar Algo pegado Y después Hace que no pegue En el pegamento Que se le va Ahí está Ahora el parche El pegamento Yo siempre lo tengo en bolsa Porque Me ha pasado más de una vez Que se me abrió Y después se hace un quilombo Dentro del bolsito Entonces Ponemos Parejo Mirá Es que quede Lo más parejo Posible Entre todos Porque Así se seca A la misma Al mismo momento Todo junto Y ahora esperamos Si estamos apurados Esto Re importante Mientras esperamos Cerrarlo bien Porque También me ha pasado Que voy a buscar Pinche Voy a buscar el pegamento Y está seco Porque quedó abierto Son milas Las tapitas ¿Ves? Como que Giren falsos Entonces Ahí donde hace Lo dejamos ahí Y después A la bolsita Para que no Para que si se abre O algo No hago Esto es de todo O de que ya me han pasado He hecho quilombo Un par de veces Bueno Mientras Ahí va secando Ven Que hay partes Que está Ahí va Tienen que estar Como acá Que está seco Que se ve Acá está brilloso Ahí todavía no Lo falta Si están apurados Sopla Casi estamos Bueno Parches Este es un poco grande Está bueno para tener Por las dudas Parches Este es parche El cartón Por detrás Y por detrás Se cayó Se cayó De la emoción Abrimos Esto Bueno Ahí uno abre Un poco se despega Así que con paciencia Ahí va Que quede lo naranja Perfecto Perfecto Ahí va Esto Ahí Con una cucharita Ah pero no sé Ahí va Ahí estamos Del centro Afuera Como Apisonando bien Para que pegue bien En todos lados Acá en el centro Que tiene justo la costura Hermoso Cositos Este se lo pueden sacar Yo se lo dejo Y se sale Después queda dentro De la cámara No pasa nada Listo Emparchado Ready A pedalear Técnete 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 Técnete